Nos continuamos aquí con el homenaje a Chalino Sánchez volumen 2 Tuvimos el privilegio de estar con algunas de las personas que estuvieron más allegadas al señor Chalino Sánchez Y esto fue lo que nos contaron Estuvimos... Amigos que tal, nos encontramos aquí en el sur del monte, en el rancho El Farallón Con su propietario el señor Emilio Franco Él es promotor de todos los eventos que se llevan a cabo aquí Vamos a hacerle unas preguntas acerca de Chalino Sánchez Ya que sabemos que él tuvo una amistad con él Señor Emilio, que nos puede decir acerca de Chalino Sánchez Lo que les puedo decir referente a Chalino que era un gran amigo en paz descanse Y que yo tuve el honor de que en muchas ocasiones se presentara en mi negocio El Farallón de Lingo Y como me recuerdo la última ocasión que conversamos Fue su presentación el 10 de mayo, allí en El Farallón Me comentó que iba a su estado, Sinaloa Y me platicó que no estaba muy seguro de que teníamos problemas por allá Y nos despedimos de un abrazo, todavía lo siento Y jamás regresó, lamentablemente Bueno, fue una anécdota un poco triste Pero algunas de las canciones que usted recuerde con más cariño de Chalino Sánchez Mira, para mí lo máximo son las nieves de enero Por cierto que tuve la dicha de como se hicieron Se hizo película esa canción de las nieves de enero Yo participé como uno de los actores en la película